Música Sueño con poder ver un nuevo amanecer Donde políticos inútiles no tengan el poder Donde absolutamente todos se respeten Donde a nadie por razón de raza se discrepe Sueño con un mundo donde no existan las armas Donde paseando por la calle rine la calma Un mundo donde por fin exista la igualdad Donde cambie la mentalidad de esta sociedad Donde miles de familias dejen de estar en paro Donde Al-Qaeda y ETA no cometan atentados Quiero despertar y que las guerras hayan acabado Quiero despertar y ver que todo ha cambiado Quiero que PP y PSOE no estén enfrentados Que no se reprochen más los errores del pasado Que miren hacia adelante y dejen de ser egoístas Quiero no amanecer y dejar de ser pesimista Sueño tantas cosas y tan pocas son posibles Sueño con que mis sueños dejen de ser invisibles Para que el mundo cambie algo tendríamos que hacer El mundo quema en mis manos parece que vaya a arder Para cambiar este mundo hace falta demasiado empeño Yo paso ya de él, quiero irme al mundo de mis sueños Allí yo estoy bien, disfruto y tengo lo que quiero Amor, amistad y salud, incluso bastante dinero El dinero en mi mundo no me descontrola En el mundo real con dinero se nos va la bola Luchamos por un trabajo digno y una vida buena Sueño con más felicidad en el mundo y menos penas Sueño con menos hambre y con menos problemas Un mundo con más libertad y menos condenas Sueño con un mundo que no existe ni en el cielo Donde no existe la envidia, la traición y los celos Ni el miedo ni el rencor, tampoco existe el odio No existe el estrés, la impaciencia ni el agobio Quizás sin darme cuenta esté buscando el paraíso Estoy en busca del mundo, de mis sueños, siendo preciso Je veux vivre dans le monde de mes rêves Quiero un mundo nuevo, en mon nouvel C'est mon de mer, je le vois à la poubelle Sueño con un mundo distinto, en mon treble Je veux vivre dans le monde de mes rêves Quiero un mundo nuevo, en mon nouvel C'est mon de mer, je le vois à la poubelle Sueño con un mundo distinto, en mon treble Je veux vivre dans le monde de mes rêves Quiero un mundo nuevo, en mon nouvel C'est mon de mer, je le vois à la poubelle Sueño con un mundo distinto, en mon treble C'est mon de mer, je le vois à la poubelle C'est mon de mer, je le vois à la poubelle El mundo de mis sueños, tío Un mundo donde todo va perfecto Un mundo distinto al que estamos acostumbrados Un mundo distinto Al mundo desde mis manos 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 Al mundo desde mis manos